Bueno, gracias, antes que nada, por venir, por interesarte. Sí, estuvimos con los chicos el viernes, cumpliendo el sueño de que ellos la conozcan y dándole el broche de oro a todo el proyecto que hicimos durante todo el año. Así que fue algo, creo que va a quedar marcado por siempre en la vida de todos. Bueno, también fue muy importante para vos, porque por lo que me contaste en el transcurso de este tiempo, que fue también una influencia en vos en toda tu vida, Violeta Gemsie de Gainza. ¿Fue importante para vos también haberla visto personalmente y hablado con ella? Para mí, sí, desde épocas de estudiante, que leíamos y estudiábamos todos sus libros, su pedagogía, su idea, sus enfoques sobre cómo enseñar música, sobre la educación musical. Y bueno, y un poco este taller cuando se plantea, hace 30 años atrás, se plantea en base a todas esas ideas y que, bueno, ella actualmente sigue creando libros, entonces, bueno, siempre tenemos algo para incorporar, siempre algo de ella flota en nosotros, en gran parte de educadores. Y comentame cómo fue ese día, cómo fue el cronograma de actividades ahí en el CSK. Bueno, nosotros salimos después de almorzar de acá y llegamos 4 y media de la tarde, hicimos un recorrido, un paseo por la muestra, una muestra de plástica de Le Parc, que justo estaba ahí, la aprovechamos para que los chicos pudieran conocerla. Y después ya 5 y media teníamos que estar para hacer los ensayos, juntarnos con Paulina Salazar y Sandra Farina, que son dos cantantes que nos habían, habíamos integrado nuestro trabajo con el de ellas. Y bueno, ya después fue todo así como de ensueño, porque poder conocer el CSK, que es un centro cultural realmente majestuoso, precioso, no lo conocíamos. Y nosotros nos tocó, este homenaje estaba para la cúpula, que es realmente hermosísima, y bueno, nos asombró la acústica, el lugar, el recibimiento que tuvimos, pudimos ensayar. Bueno, fue todo maravilloso y cuando comenzó a las 7 de la tarde, con un programa muy lindo, porque tomaron desde los orígenes de ella, desde niña, digamos, con la música, fueron acompañando sus pianistas célebres, sus cantantes, compositores, fue todo un paseo por la vida de ella en el escenario. Así que se vio feliz, muy feliz ella, de compartir con toda su gente querida. Y bueno, nosotros estuvimos en el cierre, cantando una tonada de la quiaca, que fue realmente increíble, la verdad, increíble. Bueno, por lo visto fue una experiencia muy importante, muy gratificante también. Y comentame, ¿cómo fueron los otros artistas? ¿Representaron mediante la vida de Violeta o fueron videos? Contame cómo fue. No, estaban ahí muchos pianistas en vivo, estuvo Luis Pesetti, que también fue alumno de ella, compositores, no, todo en vivo. Un documental, había de toda la vida de ella, de los libros, que ese creo que lo habían mandado gente de varios países, que lo habían organizado, con saludos de docentes de todo el mundo. Y después de ese video, tuvieron como tres partes, ¿no?, el homenaje. La primera fue más como el conocimiento sobre ella, sobre la vida. En esa primera parte pasaron también un video nuestro, de nuestra biografía, que fue muy creativo. Y en la segunda parte ya fueron los músicos agradeciendo su obra, agradeciendo su influencia en cada uno, diciendo, por ejemplo, cómo era ella cuando enseñaba, la fe y la confianza que depositaban cada uno. Y después ya la última parte, bueno, fueron la despedida, ¿no? Estuvo su familia, sus hijos, sus nietos. Así que después hubo también una mesa de debate sobre la influencia a niveles de universidades y todo lo que ella tocó realmente y transformó. ¡Suscríbete al canal!